Este es El Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez, arroba es Sánchez Radio en Twitter, Emilio Sánchez 2017 en Instagram, en los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche también, me acompaña hoy en el sonido Diego Bernal y empezamos con un clásico de los 80, 1987 para ser exactos, la banda del papá de Liv Tyler, el señor Steven Tyler, el grupo Aerosmith, con Dude Looks Like a Lady, ahora vamos con un tema que es parte de una banda sonora del año 2002, la última película que hizo Pierce Brosnan como James Bond con Halle Berry y también con un cameo de esta leyenda de la música, leyenda de la cultura pop en general, la reina del pop Madonna, aquí está Die Another Day. Este es El Sabor de la Noche, El Sabor de la Noche. La FM. A esta hora en El Sabor de la Noche, estaban oyendo un cover, un cover con mucho soul de un clásico originalmente grabado por Jack y Meg White, los White Stripes. Ben Longtrue Soul con su versión de Seven Nation Army, ahora nos vamos a 1998, un álbum llamado Pilgrim de una leyenda, un hombre que pues últimamente no ha tenido la mejor salud, le deseamos una pronta recuperación, ya pronto estará retomando sus conciertos planeados para principios de este año, originalmente Slow Hand, una leyenda de la guitarra, el señor Eric Clapton, el álbum Pilgrim y esta canción que dice así, My Father's Eyes. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Soy Emilio Sánchez y este es El Sabor de la Noche, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo un éxito del año 2012, Kimbra y Gauthier con la inolvidable Somebody that I Used to Know. Ahora nos vamos a 1999, el turno es para algo de R&B, una mujer que ya nos ha visitado en Bogotá, en Jazz al Parque y esta voz inconfundible, Macy Gray, un tema de su primer disco On How Life Is. Como dije, lanzado en el 99, pero esta canción realmente fue éxito en el 2000 y es su tema más famoso hasta la fecha, I Try. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un éxito que en el 2003 llegó al número 3 en el Hard 100, el top 100 de la revista Billboard, Busta Rhymes, con la colaboración especial de una de las grandes divas del pop de nuestros tiempos, la incomparable Mariah Carey, la canción I Know What You Want. Ahora nos vamos al año 1997, con un cover, una canción que originalmente fue grabada por allá en 1964-65 y esta versión es a cargo de The Lightning Seeds. Apareció en varias películas, entre ellas, por ejemplo, Austin Powers, protagonizada por Mike Myers y Elizabeth Hurley, y dice así, The Lightning Seeds con You Showed Me. En El Sabor de la Noche están oyendo un éxito del 2002, la canción que disparó a la fama a la maravillosa Nora Jones de su álbum Come Away With Me, Don't Know Why. Ahora nos vamos a un álbum ganador del Grammy, un álbum que ganó el Grammy Álbum del Año, el tercero de tres discos consecutivos que hizo Stevie Wonder que lograron este honor. El único artista que ha logrado esta distinción hasta la fecha. El primero fue Inner Visions de 1973, el segundo fue Fulfilling's First Finale del 74, y el tercero del 76, el disco que yo me llevaría a una isla desierta si solamente pudieras coger uno, Songs in the Key of Life. Esta canción viene de ahí. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un éxito del 2003, Alicia Keys, con un tema de su segundo álbum, The Diary of Alicia Keys, la canción Karma. Ahora nos vamos al dos mil dieciséis, al año pasado. Antes les recuerdo que soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. El turno es para esto. Cassius, Jaw y Ryan Tedder, un tema del álbum Ibifornia. Y dice así, The Missing. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM FM En El Sabor de la Noche estaban oyendo un clásico John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Los Beatles y Billy Preston con Get Back. Vamos a terminar ahora con una canción que fue éxito en el 2003, 2004, el grupo Intenso Project con la colaboración especial de Lisa Scott Lee y la canción Get It On. Y con este tema nos despedimos por hoy. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Luisa Clavijo y Diego Bernal por su colaboración y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y de lunes a jueves te invito a El Sabor de la Noche donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrás sentir aquí en la FM 94.9. Te espero a las 8 de la noche después de los originales.